Te seguiré hasta el fin de este mundo Te seguiré con mi amor profundo Solo a ti entregaré el corazón mi cariño y mi fe Y por nada de nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré de mi vida el año Y tú serás ese paro de luz Luna de miel para los dos Siempre serás de amor Y en un sueño viviremos todos Y tú serás ese paro de luz Y tú serás ese paro de luz Te seguiré con mi amor profundo Solo a ti entregaré el corazón mi cariño y mi fe Y por nada de nadie en el mundo te olvidaré Yo te daré de mi vida el año Y tú serás ese paro de luz Y tú serás ese paro de luz